¡Vamos ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Con descenar! La gente reaches a nos caiga, y decía... ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! Me refui para Guadalacoba ¡Saludo mi perro! ¡Se acertió el palimino! ¡Ese acertió la locura! ¡Una Surena, por que me venía aquí en la calle y me arriba, chico! ¡Espero! 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 la gente está comentando por ahí 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 y 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